Buenos días, martes 19 de octubre 2021. En cuanto a los mercados internacionales, en Asia todas las bolsas cerraron al alza. Las bolsas entonces asiáticas cerraron positivas, con alzas entre un 0,65% el Nikkei 225 de Tokio y un 1,49% el Hang Seng de Hong Kong. En Europa, las principales bolsas transan levemente al alza. El DAX de Alemania sube un 0,09%, el CAC 40 de París arriba un 0,01%, el FUTSE de Londres al alza un 0,02% y el UX de Madrid asiento un 0,68%. Apertura entonces relativamente plana en una sesión sin referencia de interés en el plano macro y tras sorprender ayer negativamente la producción industrial estadounidense, que muestra un deterioro más intenso de lo esperado de la mano de los cuellos de botella, la escasez de materiales, el impacto de los huracanes y una fuerte caída en la producción de coches por escasez de semiconductores. En Europa presentarán sus resultados Deutsche Verst de Alemania y LVMH o Louis Vuitton de Francia. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P suben un 0,47%, 0,42% y 0,49% respectivamente. Los inversionistas siguen preocupados por los elevados precios de la energía y su impacto en la inflación, la TIR del bono norteamericano se mantiene en torno a 1,6% y la curva se aplana ante el temor de subidas de tasas más rápidas de las previstas con el fin de frenar la inflación. Ayer conocimos la producción industrial mensual de septiembre de Estados Unidos que evidenció una caída de 1,3% versus un alza de 0,2% estimado y menos 0,1% anterior revisado, donde tal como dijimos recientemente, los efectos ocasionados por los cuellos de botella y la presión sobre los costos fueron menos valorados, quedando el índice muy lastrado por el componente automovilístico que encabezó las caídas por escasez precisamente de semiconductores. En Estados Unidos hoy presentarán sus resultados BNY Mellon, Netflix, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Philip Morris y Halliburton. En cuanto a materias primas, el petróleo Brent sube un 0,74% a 84,95 dólares el barril y el WTI sube un 1,05% a 82,55 dólares el barril. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin sube un 2,02% y alcanza los 62,146 dólares y Ethereum sube un 1,48% a 3,800 dólares. Hoy se inician las transacciones del primer ETF sobre el Bitcoin en Estados Unidos. El ProShares Bitcoin Strategy ETF daría exposición a los contratos de futuro sobre el Bitcoin, no sobre el mercado al contado y se negociará bajo el mnemotécnico Benlarga o BITO. Siendo las 9,10 horas, el dólar en Chile se tranza en 813,6 pesos con una caída 5,4% respecto al cierre menos 0,66%. Los futuros de cobre a diciembre suben un 1,03% a 4,7740 dólares la libra, lo que empuja a la baja el tipo de cambio. Hay que recordar que el dólar tiene una relación inversamente proporcional con el precio del cobre. Respecto del índice dólar, que compara el dólar con una canasta de 6 monedas, baja un 0,38% a 93,582 puntos, lo que da cuenta de una depreciación multilateral del dólar y por lo tanto también es una fuerza que empuja el dólar a la baja. Sin duda, lo que empujó el dólar a la baja durante la jornada de ayer y continúa con su inercia durante la mañana de hoy, es que ayer se conoció el resultado de la encuesta Cadem, donde el candidato del sector más a la derecha del espectro político, José Antonio Kast, aparece en el primer lugar de dicha encuesta con un 21% de apoyo, relegando al segundo lugar al candidato de izquierda, Gabriel Boric, que alcanza un 20%. Lo anterior, a pesar que en el balotaje, el candidato de izquierda se impondría sobre el candidato de derecha. Lo anterior ha relegado en segundo plano el cuarto retiro de los fondos de pensiones, la acusación constitucional contra el presidente Piñera y la conmemoración de los dos años del estallido social de 2019. Con los datos que se tiene hasta este momento, el dólar podría oscilar entre 810 y 818 pesos. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4.